¡Quieres la camisa! ¡Sí! ¡En final el 8 de junio será nuevo campeón! ¡Sí, piedad, Johnny! ¿Quién es? ¡Bonsai! Soy Daniel Laruso de Laruso Auto y quiero mostrarles nuestros especiales. ¿Qué? ¿Johnny? Sabía que eras tú. Él es Johnny Lawrence. Nos conocemos de hace mucho. ¿Es el sujeto al que venciste? Si nos ponemos técnicos, le pateé la cara. ¿Por qué lo arruinaste? No sabía que compraría cerveza, lo siento. ¡Oigan! ¡Cuidado con mi auto! ¡Lárgate de aquí, perdedor! Lo de anoche fue taekwondo, jiu-jitsu... Karate. ¿Podría enseñarme? Ayer, cuando volví del trabajo, en un centro comercial... ¿Cree que puede traer a Cobra Kai de vuelta al valle? No, mientras yo viva. ¿Será mi maestro de karate? No. Seré tu sensei. Te enseñaré el estilo de karate que me enseñaron. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que sigan arrojando cosas en tu cabeza? ¿Quieres que las chicas crean que eres un idiota? ¡Otra vez! Esos chicos, ¿debo preocuparte por alguien? No tienes que preocuparte, soy un alaruso. Dios, chico, no sé qué te dijo, pero no deberías creer nada de lo que te dice o acabarás como él. ¡Oh, vamos! Te enseñaré a despertar a la serpiente que tienes dentro. ¿Ese karate que hacía es genial? ¿Quisieras quedarte? ¡Tú lárgate de aquí! ¡Sí, Dios mío! ¿Tú y yo? ¿Esto? ¿Lo ha terminado? Oiga, sensei. ¿Las limpio de alguna forma en especial? No, no me importa. Cobra Kai está de vuelta a donde pertenece. De vuelta a la cima. La verdadera historia acaba de empezar. Cobra Kai. Nunca muere. ¿Sabes? Desde el torneo, solamente pensaba en cómo destruir a Cobra Kai. Pero abrir tu propio dojo, ¿sí podrás equilibrarlo todo, cariño? El equilibrio, eso es lo mío. Veo que hay nuevos reclutas. ¡Cobras! ¡Muéstrenles cómo se ve el karate real! Todos están en un culto loco que le lava el cerebro a la mitad de la escuela. Algún día la pelea puede llegarles. ¡Y quiero que estén listos! ¡Te golpeé! Quería aclarar las cosas para evitar rumores, pero veo que es una causa perdida. Claro, Cobra Kai está mal. Son nuestras vacaciones y peleamos por el karate. Yo solo veo una lata de cera en mi futuro. ¿Quién tiene las agallas para enfrentar al campeón? ¡Me llamo Miguel! ¡Tori! ¡Con Y! Espero que tus soldados estén listos. Son chicos. Una pelea termina cuando tú lo digas. Debemos hablar sobre lo que me diste en la cabeza de mis estudiantes. Las mismas reacciones que te enseñé. ¿Cualpear primero, golpear fuerte? Sin piedad. ¿Quieres terminar esto? ¡Cluye! Sí, adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!